Y vamos a ver el partido de Esportivo Guzmán ante Deportivo Michel de Metán, provincia de Salta. Partido de vuelta en la ida, igualaron 2 a 2. Y aquí las cosas se le van a complicar al Juliano, que tenía ya en plateas a su flamante presidente Enrique Chamorro. Gómez aprovechó esta mala salida de la defensa y anotaba el 1 a 0. Esportivo buscó por todos lados, pero la contundencia estuvo con el equipo salteño, que nuevamente a través de Gómez consigue marcar y poner el 2 a 0 definitivo. Sorpresiva eliminación de Esportivo, también cayó Graneros. El torneo federal amateur, lamentablemente, se queda sin Tucumanos.